La gente va a hablar de ti, hagas el bien, hagas el malo, no hagas nada. Sí, la gente habla. Te interesa mucho el qué dirán. Tengo una muy buena estrategia para ti. Además, los no negociables en una relación, por el placer de vivir a través de esta estación. ¿Tienes miedo al qué dirán? Hoy te tengo una recomendación en este programa. Por favor, no te vayas de por el placer de vivir. Es decir, iniciamos este programa con dos temas interesantísimos. El primero, oye, ¿de dónde viene el miedo al qué dirán? ¿Qué va a decir la gente? Frase matonsísima, que no es mía. Y dice, si supieras lo rápido que te van a olvidar cuando te mueras, no estuvieras pasando la vida queriéndole agradar a los demás. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a hablar de ti, hagas el bien, hagas el malo, no hagas nada. La gente siempre va a estar opinando de tu vida. Y más, si tu vida es interesante. Tu vida es interesante por tu trabajo, por tu relación de pareja, por la relación que llevas con tus hijos, por el amor tan grande que te tienes a ti misma, por tu belleza física, porque estás muy atractivo, o porque estás bien feo. Pero es interesante tu vida. La gente va a hablar de ti. ¿Quién te manda a ser interesante? Es parte de lo que hay que cargar. Quédate con nosotros, porque también viene Perlita de la Rosa con un tema muy interesante, los no negociables. A ver, si estás empezando una relación, recuerda que hay no negociables. Y esto es importante, porque el 70% de las mujeres, según el Inegi, ha sufrido en alguna etapa de su vida, algún episodio de violencia. Y todo por no haber puesto los puntos sobre la sí. Todo por no haber dicho, mira, en mi vida voy a permitir faltas de respeto. Oye, no, yo nomás te lo aclaro. Te amo mucho. Pero a mí eso de gritos, malos tratos, no va conmigo. Mi papá jamás me habló así. Y si te habló así, mi papá me habló así y no se lo voy a volver a permitir a nadie más. Cuando conozcas a alguien, te pido un favor. Favor enorme. Cuando conozcas a alguien, nunca abras todas las cartas. Es que me maltrataba mi pareja anterior, es que yo sufrí mucho. Es que no sabes, me humilló, me anduvo con varias, la pesqué. En la primera cita a hablar todo eso, ¿sabes qué mensaje le estás enviando? Está acostumbrada a que la traten mal. Inconscientemente. Ese prospecto. O puede huir. O puede quedarse. Pero diciendo al cabo, se va a conformar con lo que le dé. Pobre. No. Sí, tuve una relación muy interesante. Decidí terminarla por situaciones que no viene al caso a platicar ahorita. Simplemente me merezco mucho. Valgo mucho y merezco mucho. ¡Sas! ¿Viste cómo dijiste lo mismo, pero con palabras más elegantes? ¿Te quedas con nosotros? Trae nota, joder, o no. Doctor, voy a hablar de los jacuzzis. ¿Le gustan los jacuzzis? Ay, cómo le gusta estar hablando de puras cosas. Perlita de la Rosa, que está aquí presente, terapeuta. Del que en pan piensa, hambre tiene. Porque la vez pasada sacó que un colchón para las que no tienen caricia. Colchón. Sí. Que te ayuda y te impulsa. Y ahora dice que va a hablar de... De los jacuzzis improvisados. jacuzzis improvisados. ¿verdad? Un jacuzzis improvisado. Me imagino unas mangueras ahí abiertas. ¿Cómo? Un jacuzzis improvisado. Si se quedan, se enteran y les voy a dar esta idea. O sea, lo puedo poner yo en mi casa. Yo tengo jacuzzis, ya sabes. Lo puedes poner en su rancho. Ah, ya tengo jacuzzis. Sí, yo sé que tiene jacuzzis. Entonces, ¿dónde lo pongo? Pero ahorita, si se quedan enterados. No vayas a ir con una mafufada. Sí. Sí, sí, es mafufada. Conocemos a Joel. Quédate para oír su nota. Yo ya aprendí el lesador, ¿eh? Y yo pongo la carne. Ahorita volvemos. No te vayas. Esto es el placer de vivir internacional. Breves recomendaciones para ti que te importa tanto. A todos nos importa el que dirán. O aquel que diga, no es cierto, a mí no, a mí por mí que hablen. Ah, en el fondo de tu corazón te duele. Probablemente no en tanto en tu persona, pero sí con la gente que amas. Nos duele cuando alguien habla mal de nuestros hijos, pero en época rea, en época rea actual, perdón. Pues en redes sociales, en el anonimato, la gente se encarga de destruir, de hacer, de decir, de aventar hate a diestra y siniestra. Hay una canción de Bad Bunny, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo va la frase, Joel? El de Bad Bunny que dice, ante errores ajenos todos somos santos, algo así. Ante pecados ajenos todo mundo somos santos. No, si somos buenos para andar juzgando lo que hacen los demás. Por eso, mis recomendaciones son bien bravos, bien bravas. La primera, acepta tu temor al rechazo. Ok, acepto. No me gusta ser rechazado. ¿De dónde viene? ¿Qué viviste en la infancia? Platica con tu mamá si vive, platica con tu papá que viví. Acepto que tengo ese temor, ya que lo aceptaste. Ahora sí, imposible agradarle a todo el mundo. 80, 10, 10. Al 80% de la gente, si eres afable, amable, sonriente, no le haces daño a nadie, pues le vas a agradar. Al 10% le eres indiferente, pero al otro 10% te vas a caer como patada en las, ya sabes dónde. ¿Por qué? Por nada. Acuérdate que eres muy interesante. La gente te va a juzgar. Hagas el bien, hagas el mal o no hagas nada. Y la tercera recomendación de cuatro es que aceptes la crítica. La crítica es parte de tu vida. Así como recibes halagos, acepte que por cada ocho halagos vendrán dos críticas. Alguna constructiva y la otra destructiva. Ante la destructiva que ves que viene cargada de cizaña, pues tú sabes lo que haces con ella. Y la constructiva yo la acepto. A veces cala, pero la acepto. Si hay necesidad del punto cuatro que es defender la posición, defiéndala. Ahora, acuérdate que una forma también inteligente de defender tu posición es no hacer comentario. Deja que el tiempo haga lo suyo. Y que tu verdad prevalezca. Y tarde o temprano se van a dar cuenta quién era quién. Y si permites, conforme a tus principios, ¿por qué te apura tanto? Tú sabes cuáles son tus valores, tus principios. Tú sabes que no estás actuando de manera incorrecta ni deliberadamente queriendo hacer daño a nadie. Vamos con la nota de Joel. Doctor, les platicaba acerca de los jacuzzis improvisados. ¿Usted tiene fuente en su finca? Sí, muy bonita. Muy padre. Chiquita, pero bueno. Pero bueno, imagínense, esta persona que se ha hecho viral a través de redes sociales en Culiacán, Sinaloa, hay una fuente que se llama La Lomita de Culiacán. La Lomita, así tal cual. Entonces, a esta persona se le ocurre agregarle jabón líquido a esta fuente. Ya se imaginará toda la espuma que se empezó a generar en esta fuente. Y él, pues, para hacerse viral a través de plataformas digitales, él sí hizo, pero le agregó una cantidad de jabón líquido a esta fuente y se ha hecho viral a través de redes sociales. Y él dice, pues, yo hago mi jacuzzis improvisado. Y yo soy feliz porque lo ves que él anda brincando de un lado para otro en la fuente. Está bueno para hacer travesuras, ¿eh? Mi Culiacán, querido, que deseamos que regrese la paz. Por favor, a mi Culiacán, amado. Qué triste todo lo que ha pasado. Y este, allá con las balaceras, pero él metió, pues, se esconde en el jabón. ¿Quién lo vio? Nadie, pues, está lleno de espuma. Lleno de, pero lleno de espuma, ¿eh? Y no es que esté sucio, sino... ¿Quién sabe cómo estaba el agua? Ay. Oye, espérame. Agua reciclada. Pues, ¿de dónde sacan? Se recicla y tienen filtro. Hace rato y ha internado. ¿Se acuerdan del que se metió ahí? Se ha internado con unas salmonelos. Ay, no. Ah, pero lo paseado, lo... Lo viral. Lo viral. ¿Qué hace? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por querer hacerse viral? Por hacer un video y hacerse viral. ¿Cómo se llama esta mujer que en un puente en la playa se cayó de no sé qué altura? Sí, fue una actriz, no recuerdo bien el nombre y lo dijimos aquí en El Placer de Vivir. Me duele en el alma y todo por tomarse una selfie en un lugar no permitido de ese puente, de un mirador. Se metió a una zona donde no debió y todo para tomarse una selfie y se cayó. Es una influencer rusa y se llama... La rusa Inés Apolenko. Ah, Inés Apolenko, exactamente. Estaba en un viaje en Georgia y ella se toma una selfie en un puente y cae hacia la arena y pierde la vida. 39 años. Toda la vida por delante. Le recuerdo a mi gente de Salt Lake City que ya nos vemos el Diabla. Ahorita dijiste ¿en qué parte de Estados Unidos fue? ¿En dónde? La chica... Bueno, la chica es rusa y ella se cayó en Indonesia. Ah, en Indonesia. Salt Lake City ya nos vemos el 10 de octubre, Phoenix 11 de octubre, Chicago 23 de octubre. Y para mi gente linda de Jalapa el 15. Este... Voy a estar también en el McAllen en Dallas. Houston. Mazatlán, Sinaloa. Una pausa. Si alguien quiere boletos www.cesarlozano.com Ahorita volvemos. ¿Cuáles son tus no negociables? Acabamos de platicar con Perla de la Rosa. Frase matona de un servidor dedicada a Miguel, a Mike Pacheco que está en la línea. Ahí voy contigo, Mike. No te rebajes en discusiones con quien buscan desestabilizarte. Recuerda, quien más discute, más carencias tiene. Frase de un servidor registrada, por cierto. Todas. Todas las frases matonas. Y úselas, pues para eso son... Desde el momento en que uno escribe el libro, ya es de la gente de la comunidad. ¿Cuáles son tus no negociables? A ver, Mike, Mike Pacheco. Oye, ¿te llamas Mike? ¿Es tu nombre, Mike? Hola, hola, doctor. Hola. Es una emoción estar en contacto contigo. Pues yo más, Mike. Y pues el espacio que me brindas. Realmente estoy muy feliz. Y yo más, Mike. Oye, ¿te llamas Mike o te dicen Mike? Mi nombre es José Miguel, pero me pueden llamar Mike. Vamos a ponerle Mike mejor. José Miguel, ya te vamos a mandar a la pista. Pero pues no, diles... Ah, qué caray. Sí, ya te quería... Miguel Pacheco. Miguel. A mí me gustaría que me mandara a la pista. Que lo mande, Mike. Señoras, señores. Con mucho gusto. Las deseas son órdenes. Mike. Como usted lo quería ver. José Pepe. Tanga, bastante llamativa, color dorada, pasa a la pista. Mike Pacheco. A la pista número... A la dos. 37 años. Ay, quita eso. Un año de casado. Quítalo. Espérate, se emperra. Se emperra la señora. Oye, salió celosa. No. Ah, mándalo otra vez. A la pista tres. Con mucho gusto. La tres está más fuerte. A la pista. Ya, la pista tres, Mike. La agrega aceite. La agrega aceite. Esa tiene una cama de agua. Y además tiene un tubo. Tómame una foto de perfil, así como que no me doy cuenta. Oye, ya me di cuenta de la foto que tienes ahí de perfil, como que voy cruzando la calle. ¿Quién te la tomó esa, Mike? ¿Quién fue? Su esposa. Mi señora madre. Ah, su señora madre. Sí. Mami, tómame la foto. Como traigo un buen brazo, Mike, si estás bastante cuadrado. ¿Quién es el zócalo? Es el zócalo de Puebla. De Toluca, de Toluca. Oye, ¿le metes al gimnasio? Hago ejercicio cuando tengo la oportunidad, no todos los días, pero sí. Oye, pues mira, para hacer de vez en cuando. Oye, te estás recién casado, Mike. ¿Cuáles son tus no negociables? Lo has hablado con tu señora. Esto no lo permitiría. Eso tampoco y eso tampoco. ¿Cuáles serían? Bueno, doctor, lo voy a ser sincero. Obviamente no es mi primera relación y pues he tenido experiencias. Con mayor razón, con mayor razón. Es bueno decir, mira, ya viví esto, entonces no quiero esto ni esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Ya lo has hablado con tu nueva pareja, los no negociables? Sí, claro, lo hemos platicado y yo creo que el primer no negociable, aunque puede ser todavía consideración, es una infidelidad, considero yo. Claro, o sea, es una falta de, podemos, se va incluido Perlita, ¿eso va dentro de las faltas de respeto o va dentro de la, de la, de la honestidad, de la honestidad que hablaste? y del respeto, por supuesto, a los acuerdos previos. Así, aquí está la terapeuta, te la presento Mike Pacheco, ella es Perla de la Rosa, terapeuta. O sea, tú no perdonarías, o sea, tú no permitirías una infidelidad nunca. Sí, claro, o sea, es como que lo establecido, más, si puede suceder, esperemos que no, tocamos madera, pues bueno, yo creo que el amor lo podría todo, ¿no? Claro. Pero sí, al principio de una relación, considero que pues es de dos, es pareja, y pues no debe haber nadie en base. Antes de pasar a tu segundo no negociable, Mike, y a ti no te echan ojos en la calle, y no has sucumbido, o probablemente, hay dudado, de que mira lo que va pasando aquí, a ver Mike, te pregunto, Dime. Sí. Llevas un año, pero, ¿se ha atravesado carne fresca? No, doctor, y le estoy siendo muy sincero, bueno, pues yo trabajo en la industria automotriz, este, pues ahí hay puros hombres. Pues ahí hay puros hombres, pues como quieran, Mike, pues mira, ya ahorita, mi rey, ¿cómo te explico? Ah, qué caray. Ah, qué caray. Pero nunca falta la chica guapa que llega. Quiero que me atienda aquel señor, aquel vendedor. José Miguel. José Miguel, pero es que, es que me toca a mí, no, quiero que me atienda aquel, quiero ver esta camioneta, esta troca, tráigame el de los brazos grandotes. Vengo a hacer la prueba, vengo, vengo a que me, a que me, me enseñe su trocón. A ver, Mike, es de que. Igual es la segunda, me encanta la caray, esto grabar eso, la caray, la caray, no te vayas a colgar, porque te vamos a grabar el acray. Oye, oye amigo, tu segundo no negociable. Yo creo que el segundo, y muy importante, muy importante, es el que no nos absorbamos de energía. Fuerte, no esperas, hasta mi terapeuta peló los ojotes, oye, qué es eso, o sea que no, no, no chupen tanta energía. No sean mal pensados. No, ojo, él es el que puso el ruido, eso, yo qué, a ver. Sí, conozco bien a Joel. Oh, claro, ¿de dónde? Él porque está acostumbrado a eso, a la energía. A ver, dime amigo, ¿a qué te refieres? Yo sí te entendí, pero explícale a la gente. Claro que sí. Ah, y lo voy a dar con un ejemplo muy claro. Sí. Bueno, yo actualmente, pues, soy profesionista, le digo, trabajo en una planta ensambladora de vehículos, y pues, este, mi mente está constantemente muy ocupada y estresada en cuestiones laborales, ¿no? y es muy triste cuando en ocasiones pudieras estar más preocupado por lo que sucede afuera, por lo que la energía o tu pareja te pueda robar la energía de tu enfoque de ese momento del presente, porque a mí me gusta mucho decir que vivo en el presente constantemente. Muy bien. Y yo creo que no se vale eso, ¿no? Que, que tu pareja o tú como pareja le robes energía, este, y la tengas en preocupación constante. Ah, qué bonito estuvo tu segundo no negociable, Mike, querido, te abrazamos a la distancia, Mike, gracias por estar escuchando el programa. Muchas gracias a ustedes y los amo mucho y son inspiración para mí. Ay, mira, o sea, me acabas de alegrar, oíste tan bonitas palabras. Qué lindo, gracias. Mike, te queremos, Mike, te queremos. Pues ya, puedo decir algo más cortito. Sí, con mucho gusto. Estoy empezando un proyecto que se llama Mi Maestro Interior, me encuentran así en las redes sociales. Mi maestro. Y quiero que toda la gente se llene de amor y conozca su interior. A ver, pónmelo, mi maestro, pónmelo, mi maestro interior. A ver, en este momento. En Facebook, en Instagram. Ah, ya lo encontramos. Ahí estás. Usas lentes, Mike. Sí. Mi maestro. Para que no me piquen los ojos. Oye, qué maravilla. Ahorita lo vemos, mi maestro interior. A ver, entre en YouTube y póngale así, ahí aparece Mike. Gracias, Mike. Voy empezando. Gracias. ¿Cuántos seguidores tiene Mike? A ver, chécame. 40. Voy empezando. Tengo una semana y un mes. A partir de hoy, vas a ver cómo empieza a subir, Mike. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Mike. Los adoro. Saludos. Te queremos, Mike. Igualmente. Te mandan besos. Qué bonito el segundo punto. Viste qué bonito sus no negociables. Y que entra dentro de la libertad, precisamente, doctor, y de la parte también de la atención y la muestra de interés. Eso no debe de perderse. No absorbas a tu pareja. Amar es libertad. Eso. No atosigues, no asfixies. Ella es Perla de la Rosa. Nueva perspectiva. Centro psicológico, ahí la encuentras. Una pausa. Esto es El Placer de Vivir Internacional. Psicóloga orientado en psicoanálisis, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la máxima casa de estudios, de donde yo también soy orgullosamente egresado de la carrera de medicina y de la maestría. Y me preguntan qué doctorado, dónde lo estudié, en el Centro Gestalt. Lo recomiendo ampliamente. Busque Centro Gestalt Monterrey, ahí estudié mi doctorado. Dos años, siete meses, Perlita de la Rosa. Muchas felicidades. En psicoterapia. Pero la verdad me siento feliz, tiempo invertido. Además, ella es, está diplomada por Elizabeth Kubler, la Fundación Elizabeth Kubler Roth, no por ella, ella murió, en tanatología. Así es. Y viene hoy con un tema bastante fuerte, los no negociables. Es que no se habla de esto, Perla. O sea, tú empiezas una relación. A ver, tú tienes poco con una relación. Sí. Dime si hablaste con el Joan, de los no negociables en tu, la verdad. Se sentaron, hablaron y dijeron, a ver, dime tus no negociables. ¿Lo hablaron? Sí, doctor, pero ahí le va. También, en mi caso, pues vengo de una experiencia, en la que fueron muchos años, también de mucho aprendizaje, de un espacio de reflexión, de trabajar también en mi psicoterapia, para comprender que en el siguiente intento, tenía que ser mucho mejor. O sea, te preparaste para el amor. Así es. O sea, aprendí mucho. No vamos a hablar mal, nunca hablas mal. No, no, por supuesto que no. Nunca te he oído hablar mal de una ex, de tu ex, pero aprendí cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Así es. Y no voy a repetir eso. Digo, que de algo sirva. Si no, la vida te vuelve a dar la lección hasta que la aprendas. Exactamente, doctor. Y si vamos a voltear hacia atrás, que sea para tomar este aprendizaje, que sea precisamente para que al momento en que vamos iniciando, eso es lo ideal, que podamos al momento de ir iniciando, hablar de estos no negociables. Ok, ya arrancaste, no lo hiciste. Bueno, nunca es tarde para empezar a poner sobre la mesa estos no negociables, que yo les voy a traer como los más básicos. ¿A qué me refiero con estos no negociables? Estos límites sanos que debe haber en una relación de dos. Estos límites que van a procurar el bienestar y la integridad de ambas partes. Y que es muy importante que se cumplan y no normalizar el que se estén rompiendo y rompiendo y se trate de negociar lo que no debe ser negociable. Se pega en el refri, de preferencia. De preferencia. En el cuarto, en la recámara, en el baño, donde los dos acudan. Ahí péguelo. De preferencia. ¿Cuál es el primer no negociable? El primer no negociable empezaríamos hablando de la libertad. ¿Por qué es tan importante hablar de la libertad? Bueno, pues me refiero a esta libertad de ser ambos ustedes mismos, de poder ser quien eres, expresarte como tú quieres, hacer lo que tú quieres, vestir como tú quieres, tener tus sueños, tus metas, tus planes, esa individualidad que es bien importante, doctor, porque luego hay parejas que tienden a querer controlar, dentro de la relación, a lo mejor desde su perspectiva, con la mejor de las intenciones, pero no te puedes convertir en la mamá o el papá de tu pareja, porque ahí ya no funciona. La pareja es pareja, no en desequilibrio. Oye, me acordé de una persona que conoce Joel, que dice, me regaña mi, me regaña Sandrita, o sea, el marido diciendo, después de 20 años de casado, me regaña Sandrita, es su esposa, no, no voy a hacer eso porque me regaña, me regañó Sandra. Así es. Es un papá, es una mamá con un hijo. Incluso, doctor, aunque usted no me lo crea y en pleno 2024 habrá quien pueda decir, déjame preguntarle a ver si me da permiso. Sí, conocemos a alguien así. Pasa, pasa, pero eso no debe ser negociable. Tu libertad, tu individualidad, no debe ser negociable. Segunda, no negociable. Qué interesante estuvo esto, pero tampoco es libertinaje, ¿verdad? Tampoco es libertinaje. Y el segundo no negociable sería las muestras de atención y de interés. Ojo con esto, porque esto también es lo que nutre y mantiene viva una relación de pareja y de cualquier tipo. Demostrar la atención que te pongo, el interés. Así sea que estén sentados viendo una película, así sea que estén sentados viendo una serie, oye, es tomarse de la mano, tocarse, es reírse juntos de la misma escena que les pareció graciosa, o sea, y además cuando hablamos también de esa atención y de ese interés, va mucho más allá de la típica pregunta de cómo estuvo tu día. O sea, es muy importante profundizar y a lo mejor recordar que es aquello que mi pareja me está compartiendo, que yo estoy poniendo esta atención. Bueno, a lo mejor puede preguntarle, oye, este malentendido que hubo con tu compañero de trabajo, ¿cómo te fue? Oye, me comentaste en la mañana que te dolía la cabeza, ¿cómo te has sentido? Atención. Eso va mucho más allá. Tercero. El tercero, el respeto. Y el respeto también es una parte bien importante, y no me refiero nada más a hablar con respeto, porque ahí estamos hablando de una cuestión más como de comunicación. Hablamos de el respeto precisamente a el ser personas distintas. Obviamente, en el respeto va de la mano también la no violencia, por supuesto, porque podemos violentar o lastimar a nuestra pareja con palabras, también con acciones, incluso físicamente, pero hay también otro tipo de violencia, doctor, que es aquella que es cuando te ignoro, te anulo, cuando hago como que no existes, y entonces no vale el otro sentido. La ley del hielo. La ley del hielo. La ley del hielo. Y la quinta y última, la cuarta y última, perdón. La cuarta hablaríamos de la honestidad, que este punto también va a ser bien importante. Dentro de la honestidad, claro que vamos a incluir la fidelidad, la lealtad, la confianza, todo esto va dentro de este paquete, que es muy importante. Y estos cuatro aspectos, como comentaba, doctor, no deben ser negociables bajo ninguna circunstancia. Si tropezaste, si te equivocaste, es sentarse, es ver qué está pasando, por qué en este punto se está tropezando, y no normalizarlo. Trabajar ambos en pro de una relación sana y consciente. Terra de la Rosa, la encuentras Nueva Perspectiva Centro Psicológico. Ahí la encuentras, en Instagram, en Instagram, Nueva Perspectiva guión bajo. Así es, Facebook Nueva Perspectiva Centro Psicológico. Y les contestas a todos. A todos, doctor, traigo una frase para cerrar, ya saben que a mí me encantan también estas frases matonas. A ver. Y bueno, dice, para tener relaciones sanas, hay que tener conversaciones incómodas. No te olvides que expresar lo que sientes y marcar límites, también es un acto de amor propio. Bueno, pues que se quede ella haciendo las frases matonas. Yo me largo si quiero. Perlita, gracias por venir. Gracias. Gracias. Me voy de aquí, pues ya me quitaron las frases matonas, pues ya basta. Ahora todo mundo dice frases matonas. Estuvo muy buena tu frase, me encantó. Gracias, doctor. Fíjate, para tener relaciones sanas, tienes que tener conversaciones incómodas. Ahorita volvemos. Ándale, márcame. Me interesa saber tu opinión sobre esto. Ahorita volvemos. Hola doctor, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cano, los saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y le reitero mi agradecimiento por tanta, tanta enseñanza. ¿Es usted un ejemplo a seguir? Doctor, muy buenos días. Habla Enrique de Zapopan. Hola César, me da mucho gusto saludarte desde Cancún. Aquí ando escuchando tu video. Qué alegría saludarlos a toda mi gente linda. Gracias. Ciudad Juárez, allá nos vemos. Voy a estar con ustedes ya. Pues la próxima, el próximo, ¿qué? La próxima semana estamos en Ciudad Juárez y Chihuahua. Saludos Nancy Cano. Vamos a estar en Ciudad Juárez, en el Centiveles, porque el teatro lo están remodelando. Zapopan, Enrique, abrazos para ti. En Cancún también, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Viene Ciudad, viene Chihuahua, Tuscla Gutiérrez, Chiapas, ese es pasado mañana. Tuscla Gutiérrez, Chiapas, allá nos vemos. Ciudad Juárez, Chihuahua, Playa del Carmen, Monclova, la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y luego viene Salt Lake City, Phoenix, Jalapa, Ciudad de México, Chicago, McAllen, Dallas, Houston, y ya le paro ahí, Mazatlán, Sinaloa. Bueno, si quieres informes sobre los eventos, entra a mi página, cesarlozano.com. Vamos contigo, Joel. Doctor, yo les quiero compartir esta aplicación o aplicaciones, porque me han estado preguntando, oye, ¿cuáles me recomiendas que tengan inteligencia artificial? Hay aplicaciones de videos que te, tú subes un video tal cual y te hace el corte, así, ideal. O sea, si usted se extiende grabando, grabando, grabando y haces unas pausas, te detienes, respiras, esta aplicación con el simple hecho de insertar tu video, te hace los cortes, y ya no batallas nada. Qué maravilla esto. Adiós, editores. No, hay profesiones que ya se van a acabar. Qué fuerte. Bueno, próximamente viene una experta para platicar acerca de la inteligencia artificial, los pros y los contras. Es que el nuevo iPhone, oigan, no, no es que quiera, pero señores editores, publicistas, pónganse las piras, publicistas, si ahorita ya puedes diseñar tu logotipo si quieres. Pedirle imágenes. Consejos. No, hombre. Charlar en inglés. No, hombre. Los conferencistas. Ay, me mordí la boca. Vamos con tu aplicación, ya no, ya no, ya no es ideas, Joel. A ver, vamos. Gracias, doctor César Rosano, qué gusto saludar los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Soy Joel Garza, y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y sí, efectivamente, está Lucía, que utiliza la inteligencia artificial, es un número de WhatsApp oficial, verificado por esta misma empresa que es WhatsApp Meta, donde tú le puedes preguntar lo que tú quieras, ¿eh? Hazme la redacción de una carta, hazme la redacción de un correo electrónico, pásame la receta de cuaresma, pásame la receta de champiñones, en fin, te ayuda muchísimo. Se llama Lucía. La otra es Transcript Me, que también ya lo había compartido aquí en Placer de Vivir. Pero hay aplicaciones como Canva, como la aplicación de InShot, que también te ayuda muchísimo a que, pues, puedan integrar ya la inteligencia artificial. Ahora, en cuestión de videos, hay una que se llama Captions, que es buenísima. Captions, es buenísima y también integra inteligencia artificial. Esa aplicación te agrega todas las letras que tú ves, los subtítulos, de una manera animada. Así que, puedes darle una diversidad a la hora de poder utilizar la inteligencia artificial. Y hablando de diversidad, oigan, yo les quiero compartir que estoy lanzando una masterclass completamente gratis. Es una masterclass relacionada con la voz. Se llama Voz Pro, donde doy técnicas, habilidades para poder hablar en público. Y es completamente gratis. Si tú eres de las personas que se te seca la boca, cuando quieres hablar en público, te tiemblan las piernas, se te va el aire, no sabes cómo controlar tu dicción, modulación, carisma, ritmo. Así que suenes padre, que suenes elegante. Y no necesariamente tienes que estar en medios de comunicación, sino simplemente avanzar, simplemente proyectar buena imagen, que hables con seguridad, que estructures una presentación, que controles la respiración, y sobre todo, lo más importante, que vayas avanzando en tu vida. Esta masterclass es completamente gratis. Es una masterclass que es en línea. Se llama Voz Pro. Para aquellas personas que están interesadas, va a ser el 17, 18 y 19 de abril, 8 de la noche, tiempo del centro de México. ¿Y qué creen? Para las personas que me escriban a mi Instagram, arroba joelgarza guión bajo, solamente ponme la palabra voz, ya sea en Instagram o en Facebook, ponme la palabra voz, y te vas a llevar toda la información de esta masterclass gratuita. Es gratis la masterclass. Son tres días inolvidables. Arroba joelgarza guión bajo. Esta masterclass es gratis. Se llama Voz Pro. Habilidades técnicas para perder el miedo a la hora de hablar en público. Sígueme en redes. Arroba joelgarza guión bajo. Y nos vemos en esta masterclass, 17, 18 y 19 de abril. Sigue disfrutando tu día. Es único. Y sigue a quien por el placer de vivir. Muy interesante esa aplicación. Que mi Dios, donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ánimo. Hasta mañana. Ánimo. 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 Ánimo.